Viaja solo desde su rincón Camino sin salida, que es su vida Recuerdos y dolor sin compasión Se mezclan a cualquier Fue viejo y al crecer La sabia naturaleza le tocó Con un solo dedo Sedienta de creación Pero el recuerdo un día se borró Tan solo la ambición De una vida mejor El peso del aire No puede sostener Las paredes se cierran A tiempo constante y a la vez Aunque haya veces Aunque sea así Agarrado a una botella Podrá sobrevivir Ahora busca la última Emanuación Junto a su especie En peligro de extinción Esta noche le busca el cazador Nunca valdrá una bala Más que una libre decisión El peso del aire No puede sostener Las paredes se cierran Las paredes se cierran A tiempo constante y a la vez Aunque haya veces Aunque sea así Agarrado a una botella Podrá Sobrevivir No puede sostener No puede sostener